Le concedo a la palabra a la consejera, la comisión de Consejera de Madrid. Gracias, Presidente. Por una parte, es reconocimiento a todos que estamos en plena epidemia relacionalmente. Cada semana van en aumento de casos, tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional, particularmente aquí en nuestra ciudad. Cada semana crecen los últimos datos que se tienen. Tenemos más de 400 o 500 casos confirmados ya aquí en la ciudad. de estas últimas semanas, incluso tuvimos derivaciones a terapia de naciones en la capital, todo eso a causa del nebre. Y por otra parte, las niñas vecinales que le estamos enfrentando en quejas de vecinos y clientes en relación a los terrenos anillos, porque no se realizan los propietarios, no realizan la limpieza correspondiente, los vecinos se quieren acercar a limpiar, no se les permite y así sucesivamente. Entonces, el objeto de incidente de minuta sería una recomendación al Ejecutivo Municipal para poder identificar a los propietarios, realizar, una vez se les implica de que ellos puedan recibir una notificación por un plazo correspondiente para la limpieza correspondiente de dichos terrenos, y en caso de que eso no ocurra en el plazo establecido, que ya se reciba una multa, Presidente, ese sería el objeto de la minuta, porque como les dije, estamos ya llenos también en el capital regional y nosotros como autoridad lo que debemos siempre es tratar de salvaguardar vida y cuidar el bienestar de nuestra comunidad. Nada más, muchísimas gracias y espero el acompañamiento de mis colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor Carissa, muy bien. Sí, muy bien, por cosa la minuta presentada, doctora Puebla, Carissa, por responente y este punto de pedido. Muy bien, con usted. Tiene mucho un honor a la consejera Santiago, al juez del mes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y es importante la responsabilidad de todos, porque todos tenemos esa gran responsabilidad de aunar esfuerzos y eliminar definitivamente este moniquillo que ya ha cegado miles de valiosas vidas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.